Campo de Criptana volvía a albergar en la jornada festiva del 31 de mayo el campeonato provincial de Caliche en el que tomaron parte más de una veintena de aficionados a este deporte popular de Ciudad Real. De esta manera y durante la mañana de ayer se celebraron varias rondas clasificatorias en las que los jugadores dieron lo mejor de sí en este deporte que combina habilidad y precisión para lograr derribar con el disco el Caliche situado a unos 25 metros de distancia aproximadamente. Así pues tras la disputa del campeonato el concejal de deportes Manuel Carrasco acompañado por la concejal de turismo Pilar Manjabacas hicieron entrega de los premios a los ganadores. El pedroteño Silverio Palenque se hacía con el primer puesto seguido de los criptanenses Sebastián Mínguez y Manuel Alberca, este último además ganador del doblete. Con la tradicional foto de grupo finalizaba así una nueva edición de este campeonato que convierte a Criptana en sede de los aficionados al Caliche tanto el primer como el último día del mes de mayo.